Bien. Entonces, en esta parte del curso lo que voy a hacer es introducir el concepto, dos conceptos que son relevantes en términos de las características que pueden tener los datos. Y es básicamente que podemos estar en situaciones en las cuales los datos que tenemos pueden tener troncamiento o censura. Ahora, digamos que los casos particulares que tienen que ver con estos modelos de troncamiento y censura, los tradicionales son los modelos TOBI, ustedes probablemente han escuchado hablar de ellos, y los modelos de HECPA. Entonces, estos dos modelos surgen del concepto general de censura y troncamiento respectivamente. Voy a tratar de definir de dos maneras, bueno, voy a tratar de definir ambos conceptos antes de entrar a la discusión concreta de analítica de qué trata cada uno de ellos. En general, vamos a pensar que troncamiento, digamos, tenemos dos situaciones en datos. Pueden ser, los datos pueden tener, pueden afectar troncamiento, pueden afectar censura. Entonces, digamos, troncamiento, en general, son situaciones en las cuales estamos haciendo diferencias sobre una población a partir de una distribución, a partir de un muestreo o una selección de los datos que fue tomada de la población. Es decir, hacemos una selección específica de los datos y que estamos, digamos, truncando a propósito de la información. Digamos, estamos tomando una parte de la población de personas que a lo mejor ganan más de dos valores mínimos. Un ejemplo, estamos haciendo un análisis sobre las personas que a lo mejor están en el mercado laboral. Estamos haciendo un análisis de las personas que tienen cierta condición, por ejemplo, digamos, socioeconómica. Analizamos, imaginemos, analizamos los municipios de aquellos que son, no sé, probablemente que rebasan cierto umbral de población. Ese tipo de, digamos, de separación de información es a lo que le decimos truncar, porque en estricto sentido estamos haciendo una selección particular de la población. Entonces, el truncamiento tiene que ver con cómo seleccionamos la muestra, ¿no? Entonces, podemos hacer selecciones específicas, ¿no? Segmentos particulares de los datos. Ahora, por su parte, censura es una condición que tiene que ver más con los datos mismos. Entonces, truncamiento es, digamos, una decisión del que hace el análisis. Entonces, cuando truncas los datos, decides trabajar con una partición específica de los datos. Por alguna razón, ya sea porque a lo mejor el otro tramo de la información no está correctamente especificado o no tiene suficiente información. Entonces, truncas tus datos para un cierto tramo. Es más común de lo que ustedes a lo mejor pueden imaginar. Solo piensen en el modelo que a lo mejor hicieron para instrucciones de econometría o econometría 1. Y imagínense, imagínense si no truncaron a lo mejor la información porque no tenían más información disponible. Ahora bien, censura. ¿De qué trata censura? Bueno, censura es una situación en la cual, en realidad, digamos que los datos no existen para un cierto tramo de la distribución. Es probablemente una condición que tiene que ver con la imposibilidad de observar datos. Entonces, digamos, esto es datos no observables. Y el ejemplo más común de estos datos no observables es cuando uno piensa una curva de demanda, normalmente piensas que tiene una pendiente negativa y que a cada punto de la curva, digamos, obedece a una relación que existe entre un precio dado y una cantidad consumida. Ya sea que logramos indirecta o directamente, como queramos verlo, ¿no? Pero al final del día eso es lo que relaciona para cada nivel de precios una cantidad consumida. Ese modelo teórico funciona bien en general para situaciones en las cuales estamos asumiendo que detrás todos los individuos pueden comprar todos los productos que desean al precio que están dispuestos a pagar. Ahora, en realidad, el problema que tienen ese tipo de modelos es que en ciertos tramos, concretamente en los extremos, en realidad podemos tener un problema de censura. Hay ciertos bienes, por ejemplo, que no importa lo baratos que los pongas, es decir, incluso podrías imponer un precio cero. Y la demanda no crecería infinitamente, sino que se censuraría a partir de un producto. Es decir, hay alguien que incluso le regalaras el producto no estaría dispuesto a consumir. Y por el contrario, también hay ciertos niveles, uno puede pensar que puede seguir creciendo el precio y llegar a un momento en el que a lo mejor la cantidad se haga cero. Y en realidad sucede que no, que a lo mejor sigue creciendo el precio y la cantidad del producto se sigue demandando. Entonces, digamos que se rompe esa idea de que la curva es, digamos, curva o recta es teniente negativa y que los extremos, digamos, toca a los ejes. Entonces, en realidad ese es un problema de datos no observados. Concretamente de censura tiene que ver más con, bueno, algunos ejemplos muy tradicionales son, por ejemplo, productos de consumo básico. Por ejemplo, piensen en esta situación, en un producto de consumo básico, como el ejemplo que voy a hacer en clase, que es gas LP. Por ejemplo, hogares que tienen gran disponibilidad a pagar o grandes ingresos. No importa que les pongas el nivel del gas en cero, no estén dispuestos a consumir más allá del nivel que requieren. Y, por ejemplo, hogares con ingresos muy bajos, es muy probable que incluso para los precios más bajos observados en el mercado, deciden consumir cero. Y no tiene que ver con que no lo deseen, sino que simplemente probablemente no sea suficiente el ingreso que tienen para poder consumir. Entonces, en realidad lo que tenemos es una censura de información, datos no observados, que serían deseables. Entonces, bajo este escenario de estos dos condiciones de truncamiento y censura, quiero entonces iniciar con truncamiento, concretamente. Entonces, bien, entonces, truncamiento, como les dije, es una, tiene que ver con cómo seleccionamos la muestra. Entonces, iniciamos con truncamiento. Entonces, si este problema tiene que ver con cómo seleccionamos la muestra, entonces, en general el problema consiste en resolver la siguiente pregunta. ¿Cómo es la función de densidad, por ejemplo, de un fenómeno X, que queramos, condicional a que hemos, digamos, hemos seleccionado la información, digamos, para aquellos valores de X que superan el umbral A? Entonces, estoy truncando mi fenómeno observado para aquellos valores que son mayores que A. Bien, lo que yo sé de estadística es que este problema lo puedo resolver muy sencillamente, diciendo que esto simplemente es igual a la función de densidad dividida entre la probabilidad de que la variable aleatoria X sea mayor que A. Entonces, digamos, esto reescalando la función de densidad, estoy, digamos, reajustando los datos para aquel segmento de información que es el que yo deseo observar. De esta manera, de esta manera preservo propiedades como que la acumulación total de los posibles eventos observados sea uno, este, y bueno, otras características de las funciones de densidad, que básicamente sería esa la suma que sigue haciendo. Ahora, ¿Cómo calculo la probabilidad de que la variable aleatoria sea mayor que uno? Bueno, si ustedes se acuerdan, entonces, la probabilidad de que X sea mayor que A simplemente es igual a, si asumimos, vamos a suponer que el proceso subyacente es una normal estatal. Para simplificar las cosas, para simplificar las cosas. Y en general, diremos que en general trabajaremos con esa idea de que los datos se distribuyen de forma normal. Entonces, ¿Cómo construimos esto? Bueno, lo que sabemos es que esto simplemente es igual a tomar el 1 y restarle simplemente la parte de la información que se acumula hasta el punto A. Es decir, es 1 menos la función acumulada de A menos la media entre la desviación estándar. Por lo que es lo mismo, voy a poner así, 1 menos sigma de alza. Es decir, si lo hiciera en un diagrama, lo que tendría es lo siguiente. Lo que estoy asumiendo es lo siguiente. Si supongamos que los datos se distribuyen de esta manera, en general, lo que está sucediendo es que si yo quiero aquellos valores, supongamos que esta es la función F de X. Entonces, y supongamos que aquí está. Y lo que quiero es exactamente esta región. Entonces, ¿Cómo obtengo esta región? Bueno, pues simplemente es 1 menos lo que se acumule hasta F de A. Ahora, esto es, digamos, le estaría quitando exactamente la región de esta, de este trapo, esta región en rojo. Eso es lo que estaría quitando. Ahora, esto es para la función de X. Pero no voy a trabajar con la función de X, sino voy a trabajar con la función de densidad normal. Y la razón por la que me voy a trabajar con la función de densidad normal es que quiero utilizar algunas propiedades del problema de índice central. Entonces, por esa razón es que en realidad trabajo con la transformación normal estándar. Bueno, bajo una normal estándar, entonces la situación cambia un poco. Más bien, solo cambian las constantes donde están ubicadas. En realidad sigo enfrentando una curva, digamos, más o menos normal. Pero ahora es una, digamos, una normal estándar evaluado en alfa. Entonces, digamos que ahora lo que quiero encontrar es este alfa. Y este alfa es justamente A menos la media entre la descripción de densidad normal. Entonces sigo con la misma idea. Quiero encontrar esta área, pero ahora la constante es alfa. Entonces le estoy restando simplemente esta área. ¿Vale? Eso es el principio que estoy utilizando en este punto de la explicación. Ahora, entonces, asumiendo que esta es la forma en que la que voy a, digamos, a utilizar hacia adelante, F de X concretamente le voy a dar una forma de normal estándar. Lo que voy a hacer es entonces plantearme que mi problema de una función de densidad X que sea mayor que A será igual, entonces, a F de X dividido entre la probabilidad de que X sea mayor que A. Pero eso ya llegamos a la conclusión de que es igual a 1 o menos la función acumulada de probabilidad de una normal evaluada en un punto alfa. Donde alfa es, como lo definí justamente aquí arriba, ¿no? A menos la media entre la división estándar. Bien, entonces, si la función de arriba es una normal estándar, entonces debería de verse como 1 sobre la raíz de 2 pi sigma cuadrado que multiplica a E a la menos un medio que multiplica a justamente esta transformación que sería A menos mu entre sigma elevado al cuadrado. Todo esto dividido entre 1 menos sigma evaluado en alfa. Ahora, entonces lo que voy a hacer es simplemente continuar desarrollándolo. Lo que puedo hacer es sacar el 1 entre sigma cuadrado de la raíz, lo pongo fuera, y lo que va a quedar es entonces una normal estándar. Ahora sí, con media 0 y varianza 1. Entonces, si hago esa descomposición, esto quedaría como un sigma por 1 entre 2 pi raíz que E a la menos un medio de A menos mu entre sigma elevado al cuadrado, todo esto entre 1 menos 1 de A. Ahora sí, entonces, en realidad, para hacer una normal a una normal, digamos, a una normal, ahora un normal estándar. Esta normal estándar, entonces, digamos que lo que puedo hacer es resumir este problema simplemente como 1 sobre sigma, que multiplica a, digamos, la función de densidad evaluada en alfa, dividido entre 1 menos la función de distribución evaluado en alfa. Entonces, mi símbolo de mayúscula y minúscula es, uno es la distribución y el otro es la de densidad. Simplemente es notación en este punto, ¿vale? Entonces, en general, lo que voy a decir, esta es la función... ...de densidad normal estándar. Y cuando utilice el símbolo en mayúscula, diré que esta es la función de distribución. Si quieren ponerle, algunos los gusta ponerle acumulada. Me parece que es un poco redundante, pero bueno, normal. Es la distribución acumulada de una normal. Entonces, ya que tengo esta notación, quiero ahora retomar mi problema tradicional de regresión. Y más adelante voy a regresar a esta expresión que formule aquí. Entonces, ¿cómo podríamos interpretar esta expresión que tengo aquí? Es cuál es la función de densidad de la variable aleatoria condicional en que hemos truncado la información a valores aquellos que estén por encima de la constante A. Así es como lo interpretaríamos. Este coeficiente justamente mide esta proporción. Es decir, ¿cuál es la proporción de la información que está por encima de ella? Es como lo resumido. Voy a regresar un poquito más adelante a este coeficio. Ahora, regresemos un poco al problema que tenemos habitualmente cuando hacemos economía. Y ese problema consiste en resolver un problema de regresión lineal. ¿Cómo es mi problema de regresión lineal? En general, yo siempre planteo una variable aleatoria y que sea igual a un conjunto de vectores, un conjunto de características x y que multiplico por beta más un coeficiente, más un término de error epsilon. Entonces, esto es de la forma convencional. Tengo un conjunto de variables x, un conjunto de betas que son coeficientes o parámetros de estimación y epsilon, que es el error de estimación. Una regresión de la forma convencional. Asumamos que también de forma convencional los errores condicional en x se distribuyen de la forma normal con varianza sigma cuadrada. Entonces, los errores son como los conocemos habitualmente. Ahora, dicho eso, entonces, por herencia, digamos, si el término de error se distribuye normal, entonces, la herencia que se llevará hacia cómo se distribuye la variable aleatoria y y condicional en x se debería de ser entonces también una normal. Entonces, si el término de error es una normal, es decir, si este amigo es una normal, entonces, en general, y también debería ser una normal. Entonces, la diferencia es que la media cambia, ¿no? Entonces, en el término de error está centrado en el cero, pero la media de la variable aleatoria, digamos, que nos interesa en la regresión, en realidad está centrada en x y beta. Más en la varianza que sigue siendo sigma cuadrada, no más, pero coma en la varianza. Entonces, este es un modelo convencional que sabemos de regresión que le hemos venido utilizando desde introducción a la econometría. Entonces, de ahí, este es el modelo convencional. Bien, ahora, ¿qué pasa si estamos interesados en aquellos valores de j que están truncados? Es decir, aquellos valores de la variable explicativa que sabemos que están por encima del valor a, por encima del valor de truncamiento. Entonces, ¿cómo cambia la función de distribución? Pensemos en este caso, antes de llegar a este punto, pensemos en este caso concreto. Cuando tomamos el valor esperado, el de y, condicional en x, en este modelo tradicional, sabemos que esto simplemente es igual a x por beta. Eso es lo que sabemos del modelo convencional. Entonces, la media de los valores es simplemente una recta o el hiperplano separador que genera x y por beta. Ahora, ¿qué pasa si a propósito hago truncamiento de la información? Es decir, tomo valores únicamente de y que están por encima de una constante a. Entonces, en realidad, mi pregunta o mi esperanza condicional cambia de enfoque. Ahora, mi problema consiste en resolver la siguiente pregunta. ¿Cuál es el valor esperado de j, condicional, en que he tomado información que está por encima de a? Esa es en realidad ahora la pregunta. Es decir, trunqué mi información y restringí mis datos a aquellos valores en que la variable dependiente está por encima de una constante a. Ahora, esto entonces, en general, digamos, la respuesta analítica sería lo siguiente. Sería igual a mi componente de regresión tradicional, x y por beta, más un coeficiente que voy a denominar como sigma, que es la desviación estándar, multiplicada por lo siguiente, que sería el coeficiente, que significa la distribución de a menos x y entre sigma, dividido entre uno menos... 1 menos a menos x y entre sigma. Entonces, lo que estoy diciendo en este punto es que si trunco los datos, estoy modificando la media condicional. Digamos que la estoy cambiando de posición. Pensemos de esta manera. Una forma muy sencilla de verlo es la siguiente. Piensen en una situación. Imagínense que tuvieran una situación en la cual tienen una variable explicativa x y una variable explicativa y. Y que tienen una nube de puntos que se ve de esta manera. Se ve como esta... Digamos que la nube de puntos se ve así. Y ligeramente curveada. Entonces, si hiciéramos una regresión línea, entonces probablemente trazaríamos una recta de regresión como la curva roja. Bueno, como la recta roja. Este es el modelo tradicional x por beta. Ahora, cuando hacemos censura, lo que estamos haciendo es, digamos... Voy a mover un poquito hacia aquí. Cuando hacemos censura, lo que estamos haciendo es igual, el mismo problema. Tenemos x y tenemos y. Vamos a ver si puedo copiar exactamente la misma nube de puntos. Entonces, voy a quitarle la recta de redacción. Cuando hacemos censura, imaginemos que hacemos censura y decidimos trabajar con una sola proporción de la información y digamos que mi valor a de la variable y está... Vamos a decir que está aquí. Aquí está a. Entonces, decidimos trabajar solamente con los valores que están por encima de a. Eso significa que de tajo agarro mi goma y borro estos elementos de aquí. Si borro estos elementos de aquí, ahora, ¿cómo debería ser mi recta de regresión? Bueno, mi recta de regresión ahora muy probablemente cambiaría y sería incluso probablemente más plana. Sería algo así. Entonces, cambiaremos de una situación competente así a una situación muchísimo más plana. Esta recta de regresión, entonces, tiene la forma de tradicional x por beta más un factor de ajuste que denomino como rho, que diría como sigma, que es la variabilidad del término de error. Es decir, estoy ajustando ahora la recta de regresión por la verdadera, digamos, por el modelo correcto en toda la población, más el ajuste que le pueda proporcionar la desviación estándar de los errores ajustada por la probabilidad o por la fracción de elementos que decidí eliminar de la muestra. Entonces, ese es justamente este coeficiente, que es el coeficiente evaluado en A menos XI sobre sigma, evaluado sobre uno menos, este mayúscula de A menos XI sobre sigma. Entonces, como podríamos interpretar las situaciones, cuando hacemos truncamiento, estamos haciendo un ajuste en la curva de regresión por un factor. Y ese factor va a tener una, va a tener incidencia en los datos en función de cómo sea la proporción de los datos que decidamos eliminar. ¿Vale? ¿Dudas hasta este punto? Buenísimo. Ok. Entonces, nuestra media condicional ahora ha cambiado. Es una media condicional muy particular. En general, yo, digamos, que lo que voy a hacer, la manera, es un tema de notación. En general, lo que voy a hacer hacia adelante, voy a decir que la media condicional de la variable aleatoria Y condicional en Y mayor que A será igual a XI por beta más, este, un lambda, perdón, más un sigma evaluado en un lambda de alfa I. Donde alfa I será igual a A menos XI entre sigma. Esa es la manera en la que es. En adelante voy a hacerlo, voy a ocupar esto. Entonces, voy a decirle lambda I o también, digamos, a veces para simplificarlo, algunos textos lo suelen representar como XI por beta más sigma por lambda subíndice I. Entonces, se entiende que lambda subíndice I es de la forma que está justamente escrita arriba. Entonces, cualquiera de las dos aproximaciones que decidan utilizar será totalmente válida. Entonces, en general, si esta es la nueva media condicional, entonces eso quiere decir que probablemente, ustedes seguramente en este momento están preguntando, bueno, pero es que entonces en realidad lo que cambió no solo es la media condicional, sino probablemente cambió el modelo que estoy estimando en mi ecuación de regresión. Y eso es cierto. Es decir, el modelo ahora será I condicional para aquellos valores de I que son mayores que A. Y esto será igual a XI por beta más, ya no solo es más épsilon, sino ahora será más sigma que multiplica a lambda I más épsilon. De ahora en adelante, entonces, mi recta de regresión, digamos, mi modelo estimar será estimar a beta más el producto que está multiplicado de sigma por lambda I más el término de error. Entonces, digamos, si ustedes lo quieren ver de esta manera, cuando hacemos truncamiento, lo que estamos haciendo es identificar una parte del término de error que ahora sí se la podemos asociar a un factor, es decir, nos estamos equivocando en la recta de regresión y ahora sí tenemos una razón a quién echarle, digamos, valga mi lenguaje coloquial, a quién echarle la culpa de dónde está el error. A quién le vamos, digamos, a quién vamos a culpar de ese error será ahora a este coeficiente. Entonces, estoy extrayendo del término de error este coeficiente. Bien, ahora, este tipo de modelos tienen, tienen, digamos, algunas desajas que ahora en el ejemplo que voy a hacer, trataré de ilustrar, pero, digamos, las dificultades en las que nos va a meter ahora de ahora en adelante es que, en general, este, necesitamos saber algunas cosas como efectos marginales porque los efectos marginales cambian. Es decir, ahora ya no puedo interpretar de manera simplista a beta. ¿Por qué? Porque en realidad ahora, este, tengo un problema de que el efecto marginal de la variable xy o x, la que yo decida, no sólo está ahora, digamos, mi variable no sólo está incluida en esta matriz, sino también la variable de interés ahora está en lambda. ¿Por qué está en lambda? Porque lambda yo la conformé como a menos xy, entonces está aquí, está aquí y está aquí. Entonces, tengo que encontrar una expresión analítica para este problema. En general, de ahora en adelante, los efectos marginales van a ser las derivadas del valor esperado de y y condicional en que y y es mayor que a respecto de la variable de interés xy. Entonces, quiero encontrar el efecto marginal de una variable cualquiera. Y eso será igual entonces a beta k porque es la derivada del primer tramo, entonces yo estoy seguro que esto es beta k. Más, ahora viene una expresión más compleja que es que si ustedes derivan, ustedes hacen la derivada de todo esto, se darán cuenta que esto es igual a sigma cuadrado por la derivada de lambda i respecto de la derivada de k perdón, de alfa i porque es la regla de la cadena. La derivada de alfa i con respecto de la derivada de alfa i respecto de la derivada de xk. Ahora sí, por regla de la cadena tendría que hacer todas esas operaciones. En general a lo que ustedes van a llegar si continúan todas las operaciones, esto va a ser igual a beta k-esimo más sigma cuadrado que multiplica a lambda i cuadrado menos alfa i lambda i menos beta entre xk. Esa es la manera en que lo podremos simplificar. Digamos, si simplificamos un poco más esta expresión, esto lo pongo en las notas un poquito, esto sería igual a beta k que multiplica a uno menos lambda i cuadrado más alfa i lambda i. En realidad no me preocupo, no me quiero preocupar tanto esta por la descomposición analítica del problema. A lo que quiero llegar es justamente a la interpretación a este punto en donde estoy ahora. Que es justamente hacer una interpretación de qué es el efecto marginal. Entonces, ahora el efecto marginal cambió. mi efecto marginal en este punto tiene una connotación distinta. Ahora es, digamos, en un modelo con truncamiento, mi efecto marginal ahora es la, digamos, el coeficiente beta k, el coeficiente de interés, mi coeficiente tradicional de efecto marginal, multiplicado por uno menos los coeficientes lambda. Y los coeficientes lambda habíamos dicho que era como el ajuste, bueno, no el ajuste, sino la proporción de los datos que están no censurados respecto de la censura total. Entonces, mi efecto marginal es una manera de interpretarlo, es decir, será el, será el efecto convencional en una regresión lineal ajustado por qué tanto estoy censurando los datos. Si censuro muchísimo los datos, entonces lambda va a ser muy grande. Si lambda es muy grande, entonces en realidad lo que estoy diciendo es que el efecto marginal es muchísimo más pequeño. Entonces, este, este, este es como una especie de qué tanto estoy ajustando la censura. Si las, es el castigo por censurar datos. ¿Vale? Bien, ¿Alguna duda está hasta el punto? Bien, ahora quiero hacer un, pero, ¿Qué, qué tanto estoy truncando los datos? Dije censura, pero es truncando los datos. No sé, me quedé con la palabra censura, pero es que tanto estoy truncando los datos, que tanto decidí truncarlos. Bien, ahora, eh, voy a ver un caso particular de este truncamiento. Eh, se le conoce como truncamiento incidental porque, eh, decido, voy a decidir cómo truncar los datos en función de que ocurra un evento específico. Entonces, eh, vamos a suponer que tengo ahora un problema en el cual tengo una función de densidad que depende de bivariada, que ahora depende de y y que depende de z. Entonces, eh, ahora, supongamos que tengo un problema de truncamiento, digamos que tengo dos variables aleatoria, y y z, que van, que se, digamos que se mueven de forma conjunta, tienen una función de densidad conjunta y que tienen alguna relación entre a las variables. Entonces, de hecho, por eso existe esa función de densidad conjunta. Ahora, supongamos que de la función de densidad conjunta y z, decido hacer truncamiento y decido truncar nada más por una de las variables. Imagínense que decido truncar por z y digo, voy a tomar aquellos valores que son mayores que a. Entonces, tomo la función de densidad conjunta y digo, voy a truncar por aquellos valores, para aquellos valores que z es mayor. Entonces, mi función variada, imagínense que fuera una normal, entonces, como una montaña, es como si hicieran un recorte, pero por uno de los ejes, ¿no? Entonces, imagínense que recorto uno de los ejes y me quedo con una semimontaña, digamos, que está recortada ahora. No hago el dibujo porque soy muy malo para hacer dibujos en 3D. Este, bien, ahora, entonces, ¿cómo representaríamos analíticamente este problema? Bueno, esto lo haríamos como la función de densidad conjunta de ese y y z, ajustado por la probabilidad, como lo hemos venido haciendo, de que z sea mayor que a. ¿Sí? Bien, entonces, si hacemos este, este ajuste, lo que tendríamos ahora es que cambiaría, digamos, generaríamos un nuevo coeficiente de ajuste, un nuevo lambda, y en general lo que estaríamos haciendo es modificar la media condicional. Entonces, digamos que ahora nuestro problema tendría una media condicional dada por lo siguiente, sería el valor desesperado de y condicional en que z sea mayor que a. Y esto sería igual, vamos a decir, a la media de y, porque eso es lo que sabemos. cuando hacemos truncamiento, lo que estamos haciendo es preservamos la media original, la media de la población, entonces nos extrajimos el muestreo, más un ajuste por el truncamiento, y ese ajuste será, digamos, en términos analíticos, le voy a dar representación específica. Va a ser ro, que es la correlación que guardan las dos variables aleatorias, es decir, z y, es que tan correlacionadas están las dos. Si ambas variables están muy correlacionadas, entonces el ro será muy grande. Si ambas variables están poco correlacionadas, ro será pequeño. Tanto para positivo como negativo, ¿no? Porque puede ser una correlación negativa y positiva. Ajustado por la varianza de los valores de y por un lambda y. Entonces, ahora tengo mi mismo lambda, el mismo lambda que he decidido construir, es de la siguiente manera. Entonces, mi lambda va a ser, va a ser igual a, digamos, la función de densidad de la normal, evaluado en a, menos la media de z, entre sigma de z, dividido entre uno menos este coeficiente, a menos la media de z, entre sigma de z. ¿Vale? Bien. Ahora, ¿por qué necesito esto? ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué es importante este tipo de troncamiento? Bien. Este tipo de troncamiento es importante porque da pie a un, a solucionar un problema que es, que es de tú, que es muy interesante para nosotros los economistas en, en, al menos en, en el análisis de, sobre todo los que hagan microdatos o los que vayan a trabajar en cosas de labor economics, va a ser importante porque da pie al famoso modelo de Heckman. Y digo famoso porque en realidad este, tiene muchas aplicaciones. No solo, Heckman se le ocurrió para un, para mercado laboral, de hecho vamos a ver una aplicación en mercado laboral, pero en realidad tiene múltiples aplicaciones. Bueno, veamos ahora. Bien, entonces, ¿cuál es el, digamos, el, el, el modelo subyacente que puede, puede representar esta, esta expresión analítica que he establecido? Bueno, supongamos, por ejemplo, que tenemos una variable que denominamos ZI, delitos, ZI, igual, a una matriz WI que contiene un conjunto de regresores para Z, entonces digamos que WI y WI son un conjunto de regresores para Z, ajustados por un conjunto de parámetros gamma, más un término de error WI. Y supongamos que tenemos otra variable Y, que es de la forma convencional, que es igual a XI por beta, más un epsilon. Entonces, digamos que en el segundo caso tenemos una regresión convencional, y en el primero tenemos un modelo subyacente. Ese modelo subyacente es igual a una variable Z que depende de forma lineal de un conjunto de coeficientes W, un conjunto de variables W. Entonces, imaginemos que el truncamiento que queremos generar es para aquellos valores de Z que son positivos. Bien, entonces, imaginemos que mi problema es cuál es el valor esperado de YI condicional en que YI es observada. Y digamos que observamos a YI siempre que Z sea positivo. Si Z es positivo, entonces observamos a Y. Si Z no es positivo, entonces no podemos observar a Y. ¿Qué fenómenos son estos? Por ejemplo, por ejemplo, este salario de las mujeres, mujeres en edad laboral. Entonces, el salario de las mujeres se observa siempre que están en que hayan accedido al mercado laboral. Si no accedieron al mercado laboral, entonces no lo observamos, al igual que para hombres, pero digamos que el fenómeno es concretamente más estudiado para mujeres por una razón de que podemos dar una explicación de por qué las mujeres deciden acceder o no al mercado laboral. Entonces, imaginemos esa situación, entonces supongamos que tenemos el salario de todas las mujeres en la población, pero sabemos que está truncado y está truncado porque hay un conjunto de mujeres para las cuales no esperamos salario, porque se dedican a otras actividades que son no remuneradas. ¿Cómo qué actividades son estas? Por ejemplo, cuidados, atención en el hogar o cuidados de otras personas. ¿Vale? Esa es una de las razones que explica más por qué las mujeres están en el mercado laboral. Pero entonces, digamos que nuestra muestra está truncada porque, digamos, podríamos imputar los salarios a las personas que se dedican a cuidados porque podríamos asumir que tiene un valor, lo cual es cierto, Entonces, podríamos asumir un valor y podríamos generar esta información, pero ciertamente no la tenemos. Entonces, podemos decir que la información está truncada en ese punto. Entonces, digamos que Z lo que va a hacer es controlar cuando una mujer está dentro o fuera del mercado laboral. Esa es la manera en que podemos interpretar este dato. Entonces, en general, Z va a ser como mi variable que va a poder explicar si observo o no observo a Y. Si observo a Y, entonces, digamos que Z será positivo. Si no observo a Y, diremos que Z será menor o igual que Z. Entonces, en general, mi valor, mi valor esperado podría tener esta representación. Sería el valor esperado de Y condicional en que ZI del I entonces mayor que Z. Entonces, es una media condicional a la distribución de otra variable. Esa otra variable está correlacionada con Y de alguna manera y la fuerza que tengan en la correlación será relevante para la media condicional. Entonces, en general, diremos que esto será igual al valor esperado de Y condicional en que esto sea doble UI por gama más UI sea mayor que Z. Esto será entonces, lo que puedo hacer aquí es simplemente despejar para UI y lo que tengo es, esto es el valor esperado de Y condicional en que UI sea mayor que menos WI por gama. ¿Vale? Bien. Dicho de otra manera, es lo que tengo aquí, esto es igual al valor esperado de Y. Yo sé cómo es Y. Y es de la forma XQ por beta más épsilon. Esta es una manera en que yo decidí cómo iba a ser la variable aleatoria Y. Condicional en que UI sea mayor que menos W por gama. ¿Vale? Entonces, esto significa que esto es igual a XI por beta más el valor esperado de épsilon Y condicional en que UI sea mayor que menos WI gama. ¿Sí? Entonces, noten que cuando decido hacer truncamiento a través de una segunda variable, lo que estoy modificando es la estructura del error. Está algo muy parecido a lo que venía haciendo anteriormente. Entonces, anteriormente cuando truncábamos por valores de la misma variable Y, lo que modificaba era el error, lo que aportaba el error. Ahora, en este sentido igual será una modificación sobre el término de error. ¿Qué forma funcional le vamos a dar a esta modificación? Será una forma funcional muy particular. Será XI por beta más error, que es la correlación que guardan entre Z y Y, ajustado por la varianza del término de error, multiplicado por lambda Y. ¿Sí? En general, a este último, a este, a este último componente, se le conoce como el coeficiente de NINTA. Y es, lo que mide es, en general, fíjense, lo que tenemos aquí es que el valor esperado de YI, condicional en que YI es observada. Ese es mi problema original. Entonces, ¿cuál es el, cuál es el salario promedio de las mujeres? Condicional en que observo que las mujeres tienen un salario. ¿Vale? Piénselo de esa manera. Ahora, esto es igual a XI por beta, es decir, es igual a la media convencional, sabemos, más, ¿qué tanto está correlacionada la variable que permite el ingreso de las mujeres al mercado laboral, o que nos explica el ingreso de las mujeres al mercado laboral, ajustado por la variabilidad misma de los datos? Ajustado por la y ajustado por lambda I, que es como el coeficiente de que tanto trunqueen los datos. ¿Sí? Entonces, lo que estamos haciendo en estricto sentido es lo mismo que hemos mencionado que ilustré anteriormente, como, como no podemos observar toda la información, sino que la truncamos, entonces, como que borramos una parte de la nube de puntos, y entonces, la recta de regresión debería acomodarse de cierta manera, que permita, digamos, absorber el efecto que tiene por haber eliminado información. ¿Vale? Bien. ¿Algunas dudas de este punto? ¿Vale? Entonces, ¿cómo vamos a representar este problema en general? Así, digamos, como de forma ya un punto producida al análisis general, en general lo que vamos a decir es lo siguiente. Vamos a suponer que existe una variable ZI, que es igual a WI por gama más un UI. Digamos que en general lo que vamos a decir es que podemos suponer lo siguiente. Podemos decir simplemente que podemos decir que lo que observamos es el modelo subyacente de ZI es igual a WI más gama más por gama más UI. Y este lo podemos producir a un modelo no lineal de respuesta dinámica. Podemos decir que esto es igual a ZI es igual a cero y ZI es igual a uno. ZI es igual a oro si ZI es menor o igual a cero y ZI es igual a uno siempre que ZI sea mayor que cero. ¿Esto a qué se parece a un PROBI? Si ustedes se acuerdan de esto se parece muchísimo a un PROBI. Y diré para finalizar esta parte que entonces en general lo que voy a tener es que YI será igual a la forma XI por beta más Epsilon Y solo si ZI es igual a uno. Entonces en general el modelo que estoy planteando aquí es el modelo de Heckman de lo que pretende de hacer o de resolver es justamente de es como estimar un modelo de hecho en dos etapas se le dice en dos etapas de hecho sí lo voy a estimar cuando lo resuelva para la aplicación voy a estimar una primera etapa que será cuál es la probabilidad de que piensen en mi ejemplo de las mujeres en el mercado laboral cuál es la probabilidad de que una mujer entre o no al mercado laboral remunerado vamos a decirlo de esta manera al mercado digamos a las actividades remuneradas entonces una vez que estimamos esa probabilidad y que podemos simplificar qué factores explican esto entonces para las mujeres que ya están en el mercado laboral podemos hacer una estimación de su salario esperado para que su salario esperado no sólo depende de los factores propios de o características específicas de ellas y del mercado sino que depende de la probabilidad de que hayan ingresado de que haya habido las condiciones específicas para que esa mujer para que la mujer promedio haya ingresado al mercado laboral vale entonces es como una especie como de de modelo en dos etapas primero estimamos un PROVID y luego una vez que resolvemos el problema del PROVID de que resolvemos si es que entra o no la mujer del mercado laboral para las que entraron entonces estimamos la ecuación de salario y para las que no simplemente ya no hacemos nada porque sabemos que para eso la información está truncada y ya simplemente ha salido de la distribución de análisis vale alguna duda este es este punto buenísimo bien lo que sigue es ver mi aplicación pero creo que lo vamos a dejar para la siguiente clase por el tiempo lo que sigue